Ayer se produjeron muchísimas marchas contra el gobierno y contra la Junta Central Electoral y por unas elecciones transparentes y diáfanas. Dile a Ángel, perdón, que me averigüe lo del Internet, que me están poniendo mensajes de que el Internet definitivamente no está llegando. Bueno, entonces se produjeron muchas marchas. Los partidos de oposición 13 en total hicieron una multitudinaria marcha que sencillamente fue apoteósico. Los jóvenes que se han estado moviendo en la Plaza de la Bandera hicieron otro tanto y ahora se implementó, señores, un nuevo sistema de protesta que es los cacerolazos. En la parte rica de la capital. Y oigan esto, Danilo Medina, presidente de la República, iba llegando a su casa el pasado sábado y se encontró, se encontró con un cacerolazo. Pero esa no es, la buena no es esa. La buena es la que dijo en el día de hoy que le contó un vecino del Procurador General de la República, ojalá Ángel me busque eso, de que el Procurador General de la República no le dan tranquilidad, ni que es tan grande. Yo me decía, los que echan el día entero, vamos a ver, eso lo dice Daniel Cántara, Bueno, Margarita, ahorita le vamos a hablar de eso, que Margarita fue escogida candidata vicepresidencial de Gonzalo Castillo, Gonzalo escogió a Margarita, pero vamos a ver, que hay mucha primicia hoy, revelan, vecinos del Procurador lo tienen con su sobra con los cacerolazos, al Procurador no le dan, al Procurador no le dan tranquilidad, a Feli Bautista, a Feli Bautista, que fue a un restaurante a Santiago el fin de semana, le comenzaron a vociferar al ladrón, delincuente, y lo iban siguiendo, y este tipo que se ve que le han caído los años en dos días, en dos días, parece un viejito, esos son lecciones, esos son lecturas, esos son advertencias para los políticos, que se creen que pueden hacer y deshacer, y que, atento a todos los poderes que tienen, ellos nunca van a sufrir ningún tipo de, miren ahí lo de Feli Bautista, gracias, lo único que hizo fue sonreírse, porque no tiene vergüenza, porque no tiene vergüenza, vos si, buena tarde, Sí, buena tarde, ¿cómo estás? Bien, un placer, hermano, que parte de mi llamada, ya lo tomaste con tu comentario, siempre certero, pero, óyete, cuando la clase media, está en el medio, se jodió todo, escúchame la palabra, no, no, eso es así, óyete, esos muchachos, óyete, esos muchachos que están en la plaza, hicieron inclusive, doblar la, la marcha de todos los partidos, qué bueno, qué alegría, Sí, sí, eso es verdad, muchas gracias, hermano, gracias a ti, hermano, me,